Esto es PEDET al Aire, Voces de Territorios de Vida. El programa que te conecta con las historias, sueños, esperanzas y desafíos de nuestras comunidades. PEDET al Aire. Voces, testimonios, entrevistas y reportajes nos llevarán a conocer las comunidades en los territorios PEDET. Descubre cómo, de manos de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno del cambio, se están transformando y renovando vidas y territorios. Bienvenidos a PEDET al Aire. Así arrancamos una edición más de esto. PEDET al Aire, el espacio donde nos encontramos, conversamos un ratico, nos tomamos un café. ¿Le gusta el café de la hora, Daniela, con las buenas tardes? Con las buenas tardes, Juan. Un saludo para usted, para las personas que nos escuchan a esta hora. Claro que me encanta el café porque tenemos el mejor café en Colombia. En verdad, ¿le toma café? ¿Cuántas tazas de café al día, Laura, Daniela? No, realmente por ahí unas tres. No, pero tres es un buen número. Tata Bonilla, buenas, ¿cómo vamos? Juan, Laura y a todas las personas que nos escuchan hasta ahora en PEDET al Aire. ¿Amante del café, Tata o...? En mi familia sí bastante, yo no tanto. Tomo por fuerza. Pero digamos, per cápita en la familia está bajito, pero la familia completo sube las estadísticas de consumo de café. Artísimo café, artísimo café. Son varias diez tazas al día, por lo menos mi mamá. Yo debo confesar algo. Me molesta un poco cuando me sirven un café y es una cosa chiquita. A mí igual. El pocillo que llaman tintero. Sí. Yo quiero una taza grande de café. Claro que sí. Pero bueno, arrancamos hoy con sonidos del departamento del Tolima. Este cantautor tolimense de origen campesino, además, Tito Alfonso Reynoso Cerquera, es nacido en la población de Herrera, pero creció en Bilbao. Bilbao, que queda al sur del departamento del Tolima, muy cerquita de Planadas. Y ha compuesto, don Tito Alfonso Reynoso, varias canciones. No solamente al municipio de Planadas, sino a muchos de sus corregimientos. Entonces, bonito destacar también en Pede al Aire esos artistas, esos colombianos que le están cantando justamente a nuestra cultura. Hoy tendremos noticias para destacar. Ahora estaremos hablando de, por supuesto, de lo que hemos hecho en materia desde la Agencia de Renovación del Territorio en la COP. Sí. Hablaremos también de la Feria Internacional del Café. Por supuesto, y de Obras por Impuestos, que también es una bandera que nosotros tenemos en la Agencia de Renovación del Territorio. Así que vamos a poder darles toda la información. Esto es Pede al Aire y hablábamos de las noticias que queremos compartir con ustedes, que queremos destacar el día de hoy acá en Pede al Aire. Y hay una Tata que llama muchísimo la atención, especialmente porque se habla mucho de que no se está haciendo, de que falta, de que no se invierte, de que falta ejecución. Pero cuando uno mira las cifras y cuando hablamos de Obras por Impuestos, es uno de los mecanismos más efectivos que tenemos en la Agencia de Renovación del Territorio y del Gobierno del Cambio. Y creo que nos ha dado muy buenos resultados, Tata. Claro, y es que realmente la agencia lidera este mecanismo de Obras por Impuestos que, como ya hemos comentado en episodios anteriores, tiene la participación de la sociedad civil, del sector privado y del ámbito público. Entonces, realmente es una estrategia a partir de la cual convergen realmente todos los sectores de la sociedad y a través de la cual estamos logrando avances significativos. Raúl Delgado Guerrero ha insistido en, digamos, el déficit que tenemos en términos de presupuesto que viene desde gobiernos anteriores. Pero Obras por Impuestos, fíjese usted, ha sido la posibilidad de que ciertas obras se efectúen en territorios PEDAT en tiempo récord. Sí, y es que este mecanismo, Juan, Tate y todos, justamente se creó para facilitar la participación de las empresas en la construcción de paz en los territorios. Entonces, lo más interesante es que estas ayudas le llegan a estos 170 municipios y, hablándolo en números, este año, a corte del 2024, hay más de 100 empresas vinculadas con 80 proyectos por un valor de más de 555 millones de pesos y se espera que al finalizar el segundo corte, ya ahorita, en octubre, la cifra llegue a 117 proyectos, alcanzando una inversión total de 900 millones de pesos, que, por supuesto, esto le llega demasiado bien a las comunidades. Son 375 proyectos a través de Obras por Impuestos que se han ejecutado en los últimos meses. Tata y si uno mira los registros de año tras año, también es interesante ver cómo los valores crecen a partir del año 2022. Déjeme compartir rápidamente esta gráfica en mis palabras. Años 2018, 219 mil millones. 2019, 242 mil. 2020, 236 mil. 2021, 241 mil. Y aquí viene algo interesante. De 241 mil en el año 2021, saltamos a 491 mil en el año 2022. Y en el año 2023, se sube más, Tata, a 667 mil. Y en el año 2024, sin que haya terminado, vamos en 554 mil. Claro, y es que les cuento que cada vez más empresas se están enterando de este mecanismo. Muchas no saben que pueden utilizar sus impuestos de una mejor manera que solo pagándolos, digamos, al Estado, sino que podemos hacer de eso obras sociales de gran impacto. Entonces, dueños de empresas, participantes en todas estas posibilidades, anímense, ¿no?, para hacer el cambio social, la transformación territorial en los territorios PDET. Buenas noticias que compartimos, Laura, perdón. No, tranquilo. Lo interesante también es que el sector transporte en estos momentos está liderando las inversiones. Ustedes saben que el transporte es una forma de avanzar en la economía. Pues, claro, es que, perdóneme, las vías son supremamente importantes. Exacto. O sea, ¿cuántos territorios usted del país piensa? Me encantaría ir, pero no voy porque esa carretera está bastante afectada, porque aquí no se pueden decir palabras de grueso calibre. O hay carreteras también, vías terciarias. Si usted llega a un municipio y quisiera conocer otro, quisiera conocer un corregimiento, le dicen en la vereda, doña Pepa, prepara tal cosa, vaya y salúdela. Y las carreteras no se pueden, me refiero a las terciarias también. Exacto. Entonces, el mecanismo está liderando el transporte seguido de la educación, que es otro factor que transforma al territorio. Proyectos relacionados con la educación. Tiene actualmente 185 proyectos y otros sectores también que están sintiéndose muy beneficiados de este mecanismo, es todo lo que incluye agua potable y sanamiento básico. Que uno diría, ay, pero pues el agua, claro que en Bogotá ya estamos sintiendo que es no tener de vez en cuando agua y solo un día, dígame, si no uno se alcanza a desesperar un poquito. Claro, total, déjeme hacer un saludo ya que usted habló de educación, porque en el departamento de La Guajira justamente hemos estado haciendo recorridos importantísimos en diversas instituciones educativas entregando insumos, implementos. Y hoy justamente en el resguardo Mayabangloma, ubicado en la zona rural y urbana del municipio de Fonseca, que es un municipio PEDED, por supuesto, la ART estuvo haciendo entrega de refrigeradores industriales. Y es un reporte que está justamente destinado a ese programa que conocemos como el programa de alimentación escolar, que es muy importante, especialmente en nuestros territorios. Entonces, salud especial también al equipo de trabajo que tenemos allí, Andrés García, me refiero allí en el departamento de La Guajira, en este pedacito del sur de La Guajira, hablamos del municipio de Fonseca, donde también se está apoyando la educación. Tata, vayamos a otra noticia, una noticia que tiene que ver con los estudiantes y con eso que se conoce como el servicio social, que tiene un nombre bonito, pero que a veces como que uno quisiera hacer otras cosas de servicio social. ¿Les tocó servicio social, Laura, a ustedes? Uy, sí. Tata, ¿qué hizo de servicio social? No, pues mi colegio tenía un enfoque, digamos, contable y demás, y debíamos ir a empresas a hacer el servicio social, pero pues uno siendo niño y ya metido en oficina, no me lo disfruté tanto, lo confieso. O sea, que prefiere este servicio social que estamos anunciando. Claro, con la comunidad, sabrosísimo, además que este servicio social tiene algo muy interesante y es que le arranca de las fauces de la guerra a estos muchachos y muchachas, es también una estrategia para evitar el reclutamiento forzado y pues que las personas en su desespero pues se vayan, digamos, a buscar las armas. Sí, es que ahora los estudiantes van a poder prestar servicio social en estos municipios PDED, van a poder trabajar de la mano, como dice Tata, de las comunidades y también dar su aporte para esa construcción de paz y esa transformación de territorios, que es lo que estamos buscando todos. Y es que adicional a lo que dices, Laura, uno de los beneficios que van a recibir esos estudiantes es que al hacer parte de estos programas, pues van a tener un subsidio de sostenimiento y, si es el caso, una condenación por parte del ICETEX, en caso de que, digamos, eso implique su inmersión en el mundo académico. Es que el ICETEX es una de las herramientas que tenemos en estas comunidades para acceder a la educación, pero cuando hablamos de condonación de un porcentaje de intereses, así sea 10, 20, 30% que le condonen a usted, es una gran noticia. Con este servicio social podría llegar incluso a la condonación del 100% de los intereses en esos créditos educativos. ¿Usted se imagina estudiar sin intereses? No, maravilloso, además que esto les cuenta como experiencia profesional, es decir, que cuando salgan al mundo laboral, pues ya salen con experiencia, que es lo que nos pasaba a muchos y muchas de nosotros, que a veces teníamos que demorarnos un ratico mientras conseguíamos el primer trabajo. Sí, y la educación abre las puertas del mundo, entonces creo que el gobierno y todo este esfuerzo se está viendo reflejado en que los jóvenes tengan oportunidades. Es 31 de octubre del año 2024, penúltimo día de la COP, también desde la Agencia de Renovación del Territorio hemos estado en la COP, hemos acompañado este gran evento, evento de talla internacional, que conecta sin duda esas reflexiones que tienen que ver con biodiversidad, conecta con lo que estamos haciendo en los territorios, en los municipios PDE. Y en el marco de la COP16 se vienen adelantando una gran cantidad de eventos desde el gobierno nacional, de las diferentes entidades del Estado, desde los ministerios, organizaciones sociales, en fin, desde diversas instituciones están trabajando en el marco de la COP y por supuesto las entidades que trabajamos en la construcción de paz también estamos allí. Y como es natural, Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, ha sido invitado a diversos espacios de reflexión y construcción de paz en los territorios y de algo de pedagogía. Él es profesor y a mí me gusta siempre escucharlo. ¿Lo han visto de pronto en algunos de estos encuentros a nuestro director Raúl Delgado? ¿Qué les ha llamado la atención de pronto si han tenido la posibilidad de acompañarlo a la distancia, Tata, Laura? Claro que sí. A mí me ha parecido especialmente interesante este énfasis en la biodiversidad y en que los pueblos étnicos serán los guardianes de esa apuesta por la vida. Y por supuesto los territorios PDE en ese sentido llevan la batuta de liderazgo. Entonces, ¿sabe qué, Juan? Me ha parecido muy interesante que el director no le haga el quite a sus compromisos, sino que más bien haga énfasis en que la agencia, todos y todas, desde adentro, pues vamos a esforzarnos por que Colombia sea realmente la potencia mundial de la vida, como era la apuesta inicial. Me gusta, me gusta escuchar a un Raúl. Y es que justamente el martes en la zona azul de la COP16 participó Raúl Delgado en el encuentro del acuerdo final de la paz a la paz total. Desafíos hacia una paz con la naturaleza donde se compartieron diferentes impresiones con otros líderes del sector paz sobre esos desafíos hacia una paz con la naturaleza y con una pregunta que me llama a mí poderosamente la atención y es ¿cómo reconciliar a un país con su pasado y su tierra? Así habló Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio en este encuentro adelantado en la zona azul en el marco de la COP, haciendo una especie de resumen de las afectaciones a las comunidades por el conflicto armado en Colombia. Si sobre un mapa sobreponemos los municipios o los territorios de mayor pobreza, de mayor violencia, de incidencia de las economías ilegalizadas y la debilidad institucional, y al mismo tiempo los territorios de mayor biodiversidad y al mismo tiempo los territorios de mayor riqueza natural y de mejor ubicación geopolítica, vamos a decir y a concluir que son los mismos territorios. Los territorios de los territorios de los que algunos han llamado la Colombia profunda, yo digo profundamente excluidos e históricamente olvidados. La Colombia a la cual las élites gobernantes de siempre le dieron la espalda, porque concentraron sus recursos y sus esfuerzos en los llamados polos de desarrollo. Aún más, la clase dominante históricamente en el país no fue capaz de construir Estado en estos territorios, no fue capaz de garantizar los derechos a las comunidades. Y esto sin duda creó las condiciones para el surgimiento de grupos armados insurgentes, unos y en todo casos ilegales, que muy rápidamente se dedicaron a explotar estos recursos, a nutrirse y a proteger las rentas nacidas de las economías ilegales o ilegalizadas, de las cuales por falta de oportunidades comenzaron a sobrevivir las comunidades de estos territorios. Y en mucho y por ello mismo se convirtieron en base social de apoyo de estos grupos, pero también en otros casos en sus víctimas. De tal manera que construir paz en estos territorios, cumplir el acuerdo de paz en el fondo significa un enorme reto. Construir Estado y construir Estado social de derecho bajo dos fundamentos como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Construir Estado por medio de profundas transformaciones territoriales fundamentadas en la justicia social, pero también en la justicia ambiental. Construir un Estado incluyente desde lo social y sostenible desde lo ambiental. Habló por supuesto Raúl Delgado de la labor de la ART, de los PEDET, de su relación con el cuidado de la biodiversidad y especialmente de cómo desde la Agencia de Renovación del Territorio y en este gobierno se está recuperando lo que él denominó el sentido transformador de los programas de desarrollo con enfoque territorial. La ART es una agencia presidencial encargada o al menos de intentar, no es fácil, articular los tres niveles del gobierno, buscar el apoyo del sector privado, de la academia y todo en una estrechísima relación con las comunidades para transformar estos territorios, los territorios de la violencia, de la pobreza, de la exclusión, pero también los territorios de la biodiversidad. Muchos municipios PEDET son amazónicos, otros están en la influencia del Chocobio geográfico, todos los del litoral pacífico. Otros tantos están en la Sierra Nevada, otros más en el macizo colombiano y otros en la Macarena. Toda la subregión del Caquetá y Piedemonte son territorios PEDET amazónicos. Entonces, desde esta agencia lo que se ha buscado en nuestro gobierno es recuperar el sentido transformador de los programas de desarrollo con enfoque territorial, recobrar la participación comunitaria incidente en búsqueda de estas transformaciones a través de una estrategia que hemos denominado la implementación de proyectos integradores y transformadores. Finalmente, Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, compartió con los asistentes la definición de los proyectos integradores y transformadores. Un proyecto capaz de jalonar una intervención del conjunto del gobierno, del sector privado, de la academia, para transformar positivamente el territorio. Un proyecto integrador necesariamente tiene y debe tener un carácter de sostenibilidad ambiental en la transformación territorial. Necesariamente también contemplar acciones de perdón y reconciliación y creación de convivencia si queremos que esa transformación territorial sea sostenible. Y en estos momentos la transformación territorial implica también necesariamente el tránsito de economías ilegalizadas a economías legales. De lo contrario, no es posible la transformación territorial, no es posible construir la paz porque en tanto sigan dominando las economías ilegalizadas estos territorios, siempre se reciclará la violencia. ¿Cómo reconciliar a un país con su pasado y con su tierra? Básicamente invirtiendo justamente en estos territorios olvidados. Ahí estaba don Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio desde la COP16, que se adelanta por estos días en la ciudad de Cali. Y a propósito de renovar territorios, a propósito de invertir en territorios, sí que vale la pena hacerlo, Tata, en el sur del departamento del Tolima, en uno de los municipios, otrora, podemos decirlo claramente, estigmatizado y bastante golpeado en el marco del conflicto armado. Saludemos de una vez al alcalde del municipio de Planadas, por favor. Buenas tardes. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra Juan Camilo Hueje? Es el alcalde del municipio de Planadas, allí en el sur del departamento del Tolima. Alcalde, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Radio Nacional por permitirnos estar aquí al aire, por permitirnos contarle a todo un país lo que se hace desde los territorios, lo que hemos venido trabajando en este sur del departamento del Tolima y esta Feria Internacional del Café, que hoy tiene sede en nuestro municipio, Planadas. Qué bonito, Feria Internacional del Café, y con el apellido del evento, como suele uno decir, alcalde, Tolima Corazón Cafetero de Colombia. ¿Por qué Planadas, alcalde? ¿Por qué ha crecido tanto el café en Planadas? ¿Por qué esos reconocimientos de tasas de la excelencia? ¿Por qué ferias internacionales? Tenemos centros de acopio que cada vez más siguen creciendo, las vías terciarias favorecen para la salida del café. ¿Qué tiene Planadas para que nos tomemos tan buenas tasas de café allí? Bueno, yo creería que esa respuesta, para esa pregunta, habría que uno hacer un estudio sociológico sobre el por qué esta región y por qué Planadas, siendo un municipio que en años anteriores fue tan golpeado por el conflicto. Hoy es un territorio con toda una experiencia en la producción de cafés de calidad. Yo creo que es decirles y contarles que mientras sonaban las balas, los campesinos cultivaban café. Nosotros en el año 2006 ganamos por primera vez tasa de la excelencia con la señora Edi de Enciso. En 2015 volvimos a repetir tasa de la excelencia y el año pasado, en el año 2023, nuevamente fuimos ganadores de tasa de la excelencia. Y contarles que hace más o menos un mes que se desarrolló la feria de cafés Tierra Diversidad que hace la Federación de Cafeteros en la ciudad de Bogotá, en Corferias, pues Planadas se trajo cuatro atributos de esos mejores cafés. 30 finalistas de todo el país, 11 del departamento del Tolima y de esos 11, 6 del municipio de Planadas. Pero no solo eso, hemos construido todo un relevo generacional, todo un trabajo de empalme generacional con nuestros jóvenes y fuimos ganadores de la categoría Semillas en la ciudad de Bogotá, en el concurso de catación y finalistas en el segundo puesto en la categoría Chapolas. Todos nuestros niños fueron protagonistas en la feria Tierra Diversidad que se desarrolló en la ciudad de Bogotá. Somos el primer productor de café del departamento del Tolima, el tercero a nivel nacional y nos emociona mucho realmente hablar de café. Sí, sin duda, sin duda, alcalde. Y es que sabemos, alcalde, que este evento además es una plataforma, ¿no?, para conectar productores, comerciantes y consumidores en un espacio de verdad que refleja el renacimiento de la región. Pero cuéntenos usted un poquito, además de este relevo generacional, ¿cuál es el papel que juegan las mujeres en toda esta dinámica? Porque sabemos que las mujeres tolimenses son, de verdad, agentes de cambio importantes. Bueno, totalmente. Realmente, sin las mujeres en el sector rural, no sería posible cultivar, no sería posible desarrollar el campo, no sería posible transformar estos territorios. Finalmente, las mujeres son el eje principal de una familia, de un hogar, de una empresa productiva, porque son ellas quienes hacen que en la finca todo esté organizado, todo rinda, que los procesos sean perfectamente meticulosos para que podamos producir un excelente café. Sí, nosotros, nuestros dos primeros premios, en el 2006 y en el 2015, fueron dos mujeres ganadoras de tasa de la excelencia y dos mujeres con historias muy esperanzadoras. Entonces, a nosotros nos encantaría poder contarle al mundo lo que se va a vivir en planadas y por eso queremos que todos los medios de comunicación estén en el territorio y en esa gran apertura que se va a desarrollar el día de mañana estará la señora Astrid Medina, una señora que en sus épocas difíciles, su papá fue asesinado, su mamá fue desaparecida, pero tal vez la esperanza de construir un mejor territorio la llevaron a producir café y hoy tener la producción de los mejores cafés que se producen en Gaitán y a Tolima. Son muchas historias bonitas que se han vivido en torno a la mujer cafetera, a la mujer rural en nuestro municipio y eso nos hace sentir orgullosos. Bueno, alcalde, me parece maravilloso, en realidad nosotros queremos ir a visitarlos y poder tomarnos esas tafas de café, pero acá hay una programación que está muy, muy nutrida y hay algo que nos llama mucho la atención y es ese campeonato de Aeroexpress en el hangar de Barismo. Cuéntenos un poco eso, ¿de qué se trata? Bueno, hoy los están ya listos, ya estamos asignando o más bien entregándole los están a las delegaciones que han ido llegando en el transcurso de la mañana y estamos muy emocionados. Tenemos dos carpas gigantes, dos hangares, uno que va a estar dedicado solo al campeonato de Barismo. Recuerden que el Barismo es la preparación de las bebidas a base de café, pero hay una bebida muy interesante que es un filtrado que se hace con un método de preparación que se llama Aeropress. Es un método de preparación en el cual filtramos el café a presión y logramos tener una suavidad espectacular en esos cafés que se producen en la región. Es un concurso muy bonito, muy emocionante. Esperamos tener lleno ese stand aplaudiendo a estos participantes, además porque tenemos participantes de diferentes departamentos, de municipios de aquí del departamento del Tolima y pues va a ser muy bonito ese concurso. El otro hangar que es el hangar principal, ahí se va a desarrollar los concursos de catación. Tenemos alrededor de 100 niños inscritos a este concurso de catación donde tendremos diferentes categorías como chapolas, semillas, juveniles y en este hangar pues también se va a desarrollar la inauguración del evento que está programada para el día de mañana, pero también está programado la subasta de café que está programado para el día sábado y pues tendremos diferentes eventos ahí dentro de esa carpa principal. Alcalde, perdóneme un segundito para no quedarnos con esa inquietud. La subasta de café, ¿nos quiere contar de qué se trata, por favor? Yo creo que tengo la idea, pero sí, ¿quién da más? Comienzan con 500, 200, 100. Exactamente, así se desarrolla la subasta de café. Queremos decirles que se inscribieron alrededor de 190 lotes, micro lotes en todo el departamento de esos 190... Pero, alcalde, perdóneme que me atraviese, pero quiero entender es eso, ¿subastan lotes, subastan cosechas, subastan el café servido? ¿Qué se subasta, alcalde? Bueno, esos micro lotes, realmente se subastan los micro lotes. Microlotes se llaman micro porque son pequeños lotes de café, más o menos de 200 kilos, 250 kilos, se conforma un micro lote. Es café pergamino seco, estos micro lotes pues son lo mejor lo que el productor de todos sus lotes de su finca selecciona lo mejor para presentarse en esta feria. En esta feria tuvimos la posibilidad de que se recibieran cafés lavados, cafés honey, cafés naturales y cafés naturales honey lavados, exactamente. Entonces, después de haberse recibido los lotes, que la fecha límite fue hasta el 20 de octubre, pues estos lotes fueron catados en la ciudad de Ibagué. Para esto se contrata una auditoría, que es quien acompaña a los jueces y a los catadores en todo el proceso de catación. Hoy ya están los 50 finalistas. Esos 50 finalistas son los 50 mejores micro lotes y los que pasan a subasta son los 20 mejores lotes. Esos son los que van a ir a la final, a la subasta, donde se abre una plataforma de manera virtual, de manera en línea, para que quienes quieran comprar estos lotes, quienes quieran hacer la mejor puja, pues sean quienes se lleven estos mejores cafés. Alcalde, yo creo que usted tiene que hacernos un cursito para poder distinguir el buen café del mal café, porque con todas esas categorías usted ya nos dejó pensando. Pero antes de que terminemos esta conversa, sí quisiéramos destacar que esa feria no solo promueve el café, aunque estamos hablando de café, sino que también da visibilidad a la riqueza cultural de la región. Cuéntenos cómo fomentan el turismo o qué, además del café, vamos a encontrar si nos animamos a ir a este tremendo evento que ustedes organizan. Bueno, quiero agregar un poco a lo que les estaba diciendo. Ya los del lote 21 al lote 50 se van a vender en una rueda de negocios, o sea que los primeros 20 van a la subasta y los otros van a una rueda de negocios para poderlos comercializar a un muy buen precio y no que se vendan al precio del día. ¿Qué hemos hecho en torno al turismo? Yo quiero contarles que Planadas, después del proceso de paz, ha venido desarrollándose de manera importante. Nosotros hablar de turismo en Planadas era una cosa como por allá de la NASA. Realmente no entendíamos que era turismo, pero hoy hemos encontrado en el café realmente una esperanza para promocionar a Planadas en torno al turismo. Por eso nosotros llevamos a la Asamblea Departamental una ordenanza para poder crear la Ruta Marquetalia, como una ruta bajo un contexto histórico de todo lo que se vivió en Planadas, pero también un contexto cultural, turístico del territorio. Esta ruta fue aprobada por la Asamblea Departamental. Estamos trabajando en un proyecto con FONTUR, con el Gobierno Nacional, para promocionar y hacer que a través de esta ruta podamos traer recursos al territorio. Sin embargo, en estos momentos visitar Planadas es visitar una tierra con mucho aroma de café, con muchas tiendas de café, con la posibilidad de conocer la Escuela Subregional del Café, toda esa participación de asociaciones productivas de café. Vamos a estar inaugurando dos microcentrales de café para que los visitantes y los turistas conozcan todo el proceso, desde la recolección, hasta el proceso de beneficio, hasta el proceso de secado, el proceso de tostión, de catación. Entonces, realmente venir a Planadas en un entorno turístico es venir a probar café, es venir a aprender a tomar el café y a conocer el por qué el café de Planadas es tan bueno. Y visitar las fincas cafeteras, descerezar el café, trabajar en el proceso de secado, qué cosa tan linda. El café mueve muchísimo y jala muchísimo. Alcalde, le mandan saludos. Hernán dice acá, los microlotes es comprar un microlote, es como comprar una prenda exclusiva. Lo compran normalmente tiendas de café especializado. Entonces, es un producto de altísimo nivel y exclusivo. Alcalde, mencioné usted hace unos minuticos a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes, sin duda, son motores de toda esa transformación que está teniendo el sur del Tolima y, por supuesto, el municipio de Planadas. ¿Cómo ve usted la fuerza juvenil allí en su municipio? Usted también, que es un alcalde bastante joven. Bueno, yo quiero contarles que hace como dos años atrás la Universidad del Tolima hizo un estudio para identificar cuáles eran los municipios del departamento del Tolima que más expulsaban jóvenes a la ciudad y encontraron que el municipio de Planadas es el municipio que menos jóvenes expulsa a la ciudad. Eso significa que los jóvenes de Planadas se quedan en el municipio de Planadas que siempre están intentando encontrar en el café una manera de poder encontrar un proyecto de vida en torno a producir, en torno a hacer procesos de especialidad, especialidad en torno al café. Por eso aquí los exportadores de café vienen a llevarse en los catadores de café porque aquí todo el tiempo los niños están catando café. Nosotros desde la alcaldía tenemos una escuela se llama SENECAT, la Escuela de la Excelencia para Cafés Especiales en la Casa de la Mujer y ahí tenemos un laboratorio súper especializado. Estamos formando alrededor de 45 niños en catación y de estos 45 niños, 9 están inscritos en los concursos de catación. Los otros niños son de las demás escuelas. Acá hay una asociación que se llama SOPET. Ellos también tienen una escuela que se llama Construyendo Semilla. Esa escuela también tiene muy buenos catadores, muchos niños que están enamorados del café. Y pues yo creo que esta feria, además de las mujeres, los niños van a ser los protagonistas en esta feria. Quiero contarles que mañana en la inauguración vamos a tener un grupo muy bonito que se llama Carranga Kids. Son unos niños que vienen desde Pamplona a cantar Carranga, a decirle a los niños de Planadas que también en la música se puede encontrar también un proyecto de vida. Nosotros tenemos algunas escuelas de música, pero reconocemos que nos hace falta mucho por mejorar. Creo que los niños van a ser los protagonistas en esta feria del café. Alcalde, pues le agradecemos muchísimo por estos minutos que comparte con nosotros por contarnos todo eso. Pero, alcalde, no quiero despedirlo sin hacerle un par de preguntas. Laura, dígame, por favor. Adelante. ¿Qué quiere preguntarle al alcalde? Lo que pasa es que hasta ahora nos están escuchando, alcalde, no solamente en Bogotá, sino en las diferentes frecuencias. Y nos están escuchando también por internet en Estados Unidos. Entonces me está preguntando una amiga, Nani Solano, un saludo muy especial, que sí exportan el café. Claro, se lo hacemos llegar, ¿cierto? A donde sea, alcalde. Donde sea lo hacemos llegar. No, mira, Planadas lo que hace es que a través de la asociatividad se hacen negociaciones con exportadoras y allá en Estados Unidos, en Europa, en China, lo que se hace es que a través de importadores o tostadores se hace toda la comercialización del negocio. Si realmente nosotros hemos querido avanzar en ser nosotros directamente los exportadores, pero por ahora las asociaciones hacen un ejercicio de comercialización, es con exportadores, con clientes. Pero también nosotros podemos comercializar café molido, tostado, pero en pequeñas cantidades, porque es lo que nos permite la Federación de Cafeteros. ¿Cómo se llama ella, Laura? Nanis. Nanis, que tranquila que le hacemos llegar el café. Alcalde, antes de despedirlo, hay un corregimiento, el corregimiento de Bilbao, que creo que también conecta con su infancia, si no me equivoco, y de manos de la Agencia de Renovación del Territorio hace poco abrimos esta carretera para sacar los productos, para sacar el café. ¿Es así o estoy equivocado, alcalde? No, no estás equivocado. Realmente, el corregimiento de Bilbao, pues Planadas tiene dos corregimientos, que es Gaitán y Bilbao. Y pues aquí también quiero reconocer el trabajo de la comunidad indígena de Planadas. Nosotros tenemos un resguardo, Nasa, que también acaba de lanzar una marca de café espectacular que se llama Nyusha. Nyusha en Nazayuve significa dulce, y los cafés del resguardo son los más dulces que podemos encontrar en el municipio de Planadas. Pero también Bilbao se caracteriza por tener unos muy buenos cafés. Logramos conectar una vía que nos lleva desde Planadas a Bilbao, una vía alterna, por un sinnúmero de fincas cafeteras. Y esto ha permitido que el café de Bilbao, hoy lo estemos trayendo aquí al casco urbano para poderlo comercializar con los clientes que llegan al municipio de Planadas. Esta vía ha permitido generar un desarrollo inmenso en la región y la verdad estamos muy felices, Bilbao está feliz, y hoy eso nos conecta con el municipio de Planadas. Pues alcalde Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, departamento del Tolima. Alcalde, lo que sí queda claro son dos cosas. Uno, no se puede uno perder la Feria Internacional del Café. Arranca mañana, va a estar el 3 de noviembre. Para los amantes del café, que deberíamos ser todos los colombianos especializados o no, la visita al municipio de Planadas en esta Feria Internacional es casi que indiscutible. Y dos, alcalde también, que nos faltó tiempo, así que desde ya le hacemos la invitación para repetir esta conversación en otra oportunidad. Alcalde, le mandamos un abrazo. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero aquí echar un poquito al agua a los amigos de Parques Nacionales. Hace un momento estábamos en el parque entregándole el stand de ellos y me decía el coordinador de Parques Nacionales estos stand están al mismo nivel de los stand de la COP16. Pues, alcalde, yo vi... Nada que envidiarlo. Yo vi las fotos que su merced subió, su equipo de trabajo y está súper lindo, están súper lindos esos stand. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la gente de Parques Nacionales, no tiene nada que envidiarle a los stand de la COP16. Alcalde, gracias nuevamente. Estaba con nosotros Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, hablando de esta Feria Internacional del Café, Tolima, corazón cafetero de Colombia. El primero al 3 de noviembre, todos invitados. Esto es Pedet al aire. Sonidos que acompañan a esta hora las noticias que tienen que ver, Tata, con nuestros pueblos indígenas. Claro que sí, es que hoy tenemos el gusto de conversar con Chelani Valencia López, una mujer indígena del pueblo coreguaje y lideresa. Ella, además, es secretaria del Mecanismo Especial de Consulta para la Subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Es decir, que nos vimos hace unos días en el marco del cuarto encuentro MEC, que tuvo lugar acá en Bogotá. Y pues, Chelani se caracteriza, tengo que decirlo, por el liderazgo juvenil desde los pueblos indígenas. Pero además, esta lideresa tiene importantes avances en términos de construcción de paz. Y también acompaña unos proyectos en Cuenca de Caguán y Piedemonte Caqueteño. Buenas tardes, Chelani. Lideresa. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están a esta hora. Cuéntenos, por favor, un poco cómo ha sido ese proceso en el Mecanismo Especial de Consulta de la mano de la Agencia de Renovación del Territorio. ¿Por qué es importante este espacio? Bueno, el Mecanismo Especial de Consulta para los pueblos indígenas y para los pueblos afro es supremamente importantísimo para la implementación de los acuerdos de paz porque somos las realidades del territorio. Somos realmente quienes nos encontramos construyendo paz día a día. Entonces, es importante que por nosotros y nosotras pasen algunas consultas, se dialogue armónicamente para de esa manera poder construir, construir territorio. Y como lo dice la Agencia de Renovación, renovar y transformar el territorio. En este caso, el territorio caqueteño. Chelani, ¿cómo ha sido justamente para usted como mujer, como mujer indígena de su territorio, llegar a ser líder? Bueno, esto es un reto gigante, un reto que asumo y asumimos muchas lideresas jóvenes, mujeres, día a día, porque realmente ganarnos estos espacios como mujeres es supremamente un reto, vuelvo a decirlo. No difícil, pero es un reto el tener a nuestros compañeros de aliados y que no nos miren, quizás como una carga, un obstáculo o algo, es supremamente una tarea que hay que hacerla y que la venimos haciendo muchas mujeres del movimiento indígena del departamento. Sin embargo, ahí estamos concientizando sobre todo a nuestros aliados varones que día a día están con nosotros trabajando y construyendo en conjunto, complementándonos, como dice la palabra de los abuelos. Chelani, en el marco de la COP16, las comunidades indígenas fueron protagonistas. ¿Usted cómo cree que el pueblo que usted representa es guardián de la biodiversidad en este país? Sí, a mí me enorgullece mucho hablar de la participación, sobre todo de los pueblos amazónicos del departamento del Caquetá en la COP16, el movimiento indígena estuvo muy presente, digamos que en este evento tan de talla mundial, primero dándonos a conocer, como su merced lo dice, guardianes del territorio, protectores, desde estos roles que cumplimos nosotros en nuestros pueblos indígenas, desde los distintos pueblos indígenas de los nueve pueblos que estamos aquí en el departamento del Caquetá, pero sobre todo del pueblo coreguaje de quien hago parte. Entonces nosotros siempre en muchos espacios tales como lo es la COP16, siempre con nuestro lema de que nosotros somos gente de tierra, los coreguajes somos pairepar realmente, a lo que es el coreguaje. Entonces, si nosotros somos hijos de tierra, pues en coherencia está el cuidarla, el salvaguardarla, al protegerla. Entonces, desde nuestra visión, siempre no somos nada sin la tierra. Entonces realmente esa fue la posición que tuvo el pueblo coreguaje en ese escenario de la COP y pues que siempre tiene en distintos escenarios. Qué lindo. Shelani, cuéntanos un poco sobre el proyecto Sosteniendo la Paz que se está implementando por OIM y que está articulado con la Agencia de Renovación del Territorio. Excelente, digamos que ha cumplido con las expectativas que los pueblos indígenas habían trazado en su momento cuando la construcción pues de todas esas iniciativas, de toda una ruta de trabajo, ahí estamos iniciando procesos en algunas partes, en algunas comunidades, de todo esto que se materializó desde ideas de hace 6, 7 años aproximadamente que se construyeron pues todas esas iniciativas PEDER y realmente ha sido un trabajo mancomunado. La OIM quien es el socio implementador con COICA que es quien financia pues han nacido unos grandes aliviados porque ha tenido un diálogo y sostiene un diálogo asertivo con las comunidades de base, con sus líderes y ha llegado a los territorios con procesos y avances como se lo imaginan desde los imaginarios y dinámicas de los pueblos indígenas. Entonces realmente ha sido y ha cumplido con las expectativas de los pueblos indígenas. Claro que sí, líderes, ahí es que allá en la subregión de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño pues hay 3.322 iniciativas PEDER estamos hablando de un territorio que tiene 17 municipios que cobija a dos departamentos como ya lo mencionamos. Cuéntenos las mujeres indígenas qué le aportan de especial a estas iniciativas PEDET o por qué es importante que los pueblos indígenas abanderen siempre este tipo de proyectos. Cuéntenos cuál es el diferencial. Uy, realmente el aporte que nosotros hacemos es realmente grande como se dicen en los mandeaderos en los espacios espirituales. nosotras las mujeres somos la palabra y la vida que camina entonces desde esa perspectiva y lógica el poder nosotros estar nosotras estar acompañando esos procesos y en cómo se materializan los territorios pues es indispensable el cómo piensa la mujer el rol y todo lo que somos nosotras para la implementación es supremamente importantísimo eso digamos que también no en aras de que somos más que el género masculino pero realmente nos complementamos y lo que aportamos nosotras desde todo nuestro sentir es realmente importante. Pues Chelani es un placer haber conversado con usted le agradecemos muchísimo Chelani Valencia López mujer indígena del pueblo Corebajú lideresa y que también es mano derecha para todo lo que estamos haciendo desde la agencia de renovación del territorio Chelani le mandamos un abrazo gracias por estar con nosotros A ustedes un abrazo gigante a todos y todas que nos escuchan de nuevo vale más que recordar que estamos todos en este equipo grande de construcción de paz y la transformación del territorio y de muchos territorios el territorio colombiano entonces un abrazo desde acá de la Amazonía colombiana desde el Caquetá para todos ustedes Chelani gracias de nuevo le mandamos un abrazo mire usted llega al municipio al departamento del Tolima municipio de Planadas con regimiento Marquetalia cinco niños estudian allá lejos mañana también van a estar en esta feria internacional de café me cuenta el alcalde a través de WhatsApp esto es PDD al aire gracias por la compañía